Me informó hace un rato Ricardo Monreal que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados se reúne en estos días, se vuelve a reunir la permanente, y ellos ya nos van a informar cómo van a abrir este Parlamento Abierto, cuánto va a durar, cuántas mesas van a ser, en dónde van a ser, a quiénes se va a invitar, cómo va a poder participar la ciudadanía. Entonces ya ellos lo van a estar informando el día de hoy o el día de mañana a más tardar. Les corresponde pues a ellos dar esta información, pero se va a abrir estas mesas de diálogo, de discusión, de debate sobre la reforma al Poder Judicial, que como vemos, pues un porcentaje muy alto de la población considera que es necesario. Esto es en cuanto a las encuestas que nos habíamos comprometido.